Este martes se realizó una audiencia en el Subcomité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos sobre la respuesta internacional a la destrucción de la democracia en Nicaragua, en la que actores políticos y víctimas de la represión demandaron mayores acciones de presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En la audiencia participaron la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, así como Berta Valle, esposa del precandidato presidencial y preso político Félix Maradiaga. La expresidenta Chinchilla advirtió ante el Congreso norteamericano que la democracia en Nicaragua está muriendo y pereciendo a plena luz del día, al estar al filo de un precipicio sin retorno. La esposa del preso político Félix Maradiaga, Berta Valle, también participó en la audiencia como testigo y relató lo vivido por su esposo desde que decidió anunciar su precandidatura, hasta su encierro en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Nuevo Chipote, donde lleva recluido 105 días junto a otros liderazgos de la oposición. Valle denunció ante el Congreso la tortura psicológica a las que son sometidos los presos políticos en manos del régimen de Daniel Ortega, que eliminó la competencia política para las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. El Ministerio de Salud reveló 705 nuevas infecciones del COVID-19 en la semana del 14 al 21 de septiembre, la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia en el país. Sin embargo, las autoridades sanitarias siguen informando un solo fallecido por semana. En total, el MinSA suma 203 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El Observatorio Ciudadano COVID-19 identificó 1,086 nuevos casos sospechosos y 276 fallecimientos atribuibles a la COVID-19 en la última semana. Los médicos han explicado que mientras no se detengan las aglomeraciones, el nivel de contagio comunitario continuará en ascenso. Las extensas filas y esperas de casi 12 horas continuaron este martes en el segundo día de la jornada de vacunación contra la COVID-19 para las personas mayores de 30 años. Miles de nicaragüenses hicieron fila desde la noche de lunes en los hospitales Manolo Morales, Berta Calderón y Lenín Fonseca, en los que se aplica la vacuna en Managua. Ciudadanos reportaron que en los hospitales Manolo Morales y Lenín Fonseca cerraron los portones aproximadamente a las 2 de la tarde de este martes, al agotarse la dosis de la vacuna, aunque anunciaron que reanudarían la vacunación este miércoles. La jornada de vacunación también se extendió este martes al municipio de Tipitapa, la ciudad de Granada y Nandaime, donde los ciudadanos empezaron a hacer fila desde la tarde de lunes en algunos casos. En Granada y Nandaime se reportó que las vacunas se agotaron a las 6 de la mañana, dos horas después de iniciada la jornada de vacunación. El precio de la canasta básica en Nicaragua aumentó 319 córdobas en los primeros ocho meses del año, según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo. La canasta básica pasó de 14.951 córdobas a 15.270 entre enero y agosto, representando un mayor costo de vida para los nicaragüenses. Entre los 53 productos de la canasta básica, el gas licuado es uno de los que ha sufrido incrementos continuos, cuyo precio del tanque de 25 libras pasó de 329 a 397 córdobas. Otro costo que deben asumir los nicaragüenses es el aumento imparable de los precios de combustibles. Desde enero hasta agosto, el litro de gasolina Super se encareció en 8.27 córdobas, la regular en 7.63 y el diésel en 3.94 córdobas. En nuestro sitio web confidencial.com.ni lea el trabajo El costo de la vida se encarece mes a mes en Nicaragua, con los detalles y análisis sobre el aumento de los gastos de los nicaragüenses. La Policía Nacional detuvo y allanó este lunes la vivienda del integrante de la Articulación de Movimientos Sociales y presidente del Instituto de Investigaciones y Gestión Social Inges, Irving Larios Sánchez. La personería jurídica de Inges fue cancelada hace un mes por la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo. La detención de Larios ocurrió a eso de las 3 y 10 de la tarde de este lunes 20 de septiembre, cuando el activista fue sacado con violencia de su vivienda ubicada en Managua y trasladado en una patrulla policial, denunciaron familiares a confidencial. La Policía Nacional confirmó que Larios es investigado de presuntamente infringir la Ley 1055, conocida como Ley Soberanía. La detención de Larios aumenta a 37 el número de presos políticos que han sido detenidos en el contexto electoral desde mayo pasado. Según organizaciones de familiares de presos políticos, el régimen orteguista mantiene encarcelados a más de 150 opositores y críticos a su gobierno.